hay que meterle sus ojos está enojado esto verga están trabajando como traemos agua, bajó un poquito la temperatura entonces es la primera gasolinara disculpen si se mueve un poco la imagen pero pues yo me grabo solo no traigo camarógrafo no hay presupuesto todavía para eso el Brian está cagando como sin cagazones y con su perra madre vas a ver ¡Ey! 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 ¡Ese no es! ¡Que maluco! ¡Ey! transa raza pues bienvenidos a un nuevo vídeo este el día de hoy qué vamos a hacer qué problema pues hoy es día 31 de diciembre de 2020 último día del año último vídeo que grabo en este año planeta un año muy bueno y malo bueno porque me aventan esto de las redes sociales hemos ahí crecido no hemos crecido gradualmente hemos estado creciendo más y más y más y cada vez somos más este por eso quería agradecerles a todos ustedes que hacen posible esto no es que hacen posible que yo siga grabando vídeos y que los pueda entretener que les pueda enseñar y todas esas cosas no este año venidero 2021 podamos por más vamos a hacer mucho más cosas de las que ya estamos haciendo este la neta igual me gustaría saber su opinión respecto a los vídeos que ya tenemos y otras cosas diferentes les gustaría ver aparte de que quieren que los vídeos sean más largos no pero bueno les quería agradecer y en esta ocasión el vídeo del día de hoy se va a tratar de la bestia de la bestia de esa un gato madre todo malo de la bestia quien cree que pasó bueno está toda la parte de mugrosa no aparte de que está toda mugrosa y otra cosa ya se merece llantas chéquense cómo están las de atrás las de enfrente todavía aguantan de la gorda de enfrente están buenas las de atrás y ya hace falta cambiar las cuatro yo creo pero lo que lo que les quería decir es que fíjense que ya me estaba ya me estaba molleando este carro empezó a molear leve le cambiamos el dual steering el estabilizador doble algo algo falló o no sé si los estabilizadores que pusimos nuevos no servían ahorita lo vamos a averiguar el problema que traemos el bambuleo la muerte como le dicen lo bajan los siguientes clips de vídeo para que vean que es un bambuleo ahí le va y ¡Gracias! Pues como pudieron ver, este es un bambuleo, es más, miren, vamos a sacar el gladiador, vamos a tratar de grabarlo, me va a ayudar el Iram y José y Chaché a grabarlo desde otro carro, para que vean cómo se mueven las llantas, ahorita vamos a llegar, vamos a retirar los estabilizadores y los vamos a reemplazar por otros, lo ideal sería meterle unos Fox, pero no tengo, los que yo tengo ahorita aquí disponibles, tengo marca Procom, que son estos, estos son, entonces, dado caso que veamos que los vamos a reemplazar, a ver qué cambios hay, vamos a volver a probar, pero bueno, ahorita nos vemos más adelante en la calle. ¿Qué rompió raza? Pues como vieron, el Iram valió verga, y no es mentira, es el que está tomando el video, pero bueno, soy un puto video donde, pero no sé si se alcanzaron a ver un pedazo donde va así, se ven las llantas del lado, que van así, es el famoso bambuleo de la muerte, aparte de los videos y los clips que ya les dejé anteriormente, pues como vieron la neta así no se puede agarrar carretera vamos a ver qué solución le damos ahorita vamos a revisar primero los estabilizadores como les dije y sé que en este es el cómo se encuentran actualmente bueno miren estos son los estabilizadores que les decía es el dual steering se va a proceder a quitarlos pero no sé si esté algo sueco aquí bueno no si está en buena posición lo que me llama la atención es esto te fijas todo esto lo que está entonces aquí vamos a ver qué rollo vamos a empezar a cambiar los amortiguadores fracom 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 dijo aquel vato se dijo aquel vato vamos adelante y por aquí se encuentra el irán fracom estabilizadores fracom que van a ser instalados esos amortiguadores los que están los que trae ahorita los los rock country los instaló el irán los instalaría bien quedó algo bello instalación tú crees jalado jalado dijo aquel vato y ese cajón y ese cajón es que lo agarramos para ver que enterramos si enterramos de chino o el chile jajaja y nosotros lo que vamos a enterrar ahí y que no es? y después de el casico la trinta historia bueno vamos a probarle pues aquí ya se encuentra jose desbarazando el estabilizador dual que puso el irán que le gané eh? no se mueve como? ya fue un hit 30 no se todavía se lo metió por el tronco de las llantas bro ya está a ver si ahorita se le hizo ya wey sacalo ponlo ahí en el jeepero sonora claro es que está muy grande la llanta no wey si wey es ligero pero es amarelo que es es que? es ligero si te fijas en la plaza es leve es leve pero con la llanta ándale cheche como te ves wey? que modo pues si no tiene que ganarse la vida si no 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 se ocupa eh? si esta mas blandito el otro si? si mas lo voy a ganar carajero ya? ya pero fue parte del show vamos a ganarle si porque no me gusta grande porque aquí no me gusta como si estuviera cagando dinero no 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 si no no vamos a probarlo PROCOM contra ARC se va mas rapido el PROCOM no? si 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 se va mas rapido el PROCOM no? si 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 no vamos el ATS dos FOX no? eh? dos FOX dos FOX pues no hay para el ATS ponles esos a ver que rollo a lo mejor lo cortito les ayuda bueno raza se van a empezar a cambiar los bujes de la punta del amortiguador porque el tornillo es mas ancho entonces vamos mas adelante vamos a ver si queda con esos estabilizados no se animo asi no te de acuerdo no se animo? asi no mas no te de acuerdo yo no tengo miedo yo no se animo? no se animo? es que no es el ACP es motivo por que no tiene días de Phone la verga jajaja pues aqui seguimos a la espera del iran yo creo que se nos va a dar los años nuevos aqui y ahi esta la nueva guardiana del taller iran jajajaja Está el Focus todavía disponible Camry Y esa Ram quien sabe Y aquí anda el Josecillo Vamos a ver que está haciendo el Irán Creo que le tarda tanto Rayón Sonora ¿Qué estás haciendo? Vamos a cortar el buque porque no tenemos No mames No mames Ya lo hacía puesto Y esa pastilla no Son las azules Tú tomas pastillas azules A veces güey ¿Para qué? Cuando se reciben Y no es mentira Son las buques Ese buque lo van a cortar Repítelo de la cámara ¿Cómo dijiste? ¿No tienes ni qué? Tengo tu vieja Ay no es mentira Aunque le iba llorando Y no es mentira Pero espérate con lo grande El suro este Un suro dos puertas Con ese más Sentra Sentra SR Con un SR20 Torbeado Y ahí está el Focus Tremendo Focus A la verga Lo usan para correr Ese DS10 Y ahorita la llanta de atrás Bien ancha Igual que tú ¿No cortamos un rezoce? La llanta ancha también Esa La llanta boluda es esa Sí No me grites Bueno pues Vamos a seguir esperando A ver qué tal Por aquí se encuentra el Iram Ya Haciendo un buje Un bujero Unos cuantos ¿Eh? Unos cuantos Se ocupan dos ¿No? Eh Sí 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 porque yo le llevo No sé Lleva cuatro pues ¿Pero qué? ¿No son iguales o qué? No Son más chiquitos De estos Me ocupa como es ¿Pero qué es más chiquito? El buje Los bujes que trae Que trae Los Los propios no traen bujes Ni en la bolsita tampoco Entonces Pues hay que fabricarlo ¿No? Y pues Hay que controlar Este tramo ¿Dónde el buje dice ahora? La perra huevona Igual que aquel bata ¿Qué regreso se ya quedó? Sí ¿Y? ¿Querés que vuelva a ser? El bomboleo de la muerte ¿Sí? Es un puñetero Este ñec ¿Y a qué andas? Mira la pinche perra No Aquí perra Ven pa' la hueva Ya Hazte pa' allá Háblale Mira Mire Aquí quedó nuevamente Instalado estos estabilizadores Nuevos Procon Espero Que No me falle No le vamos a poner calcas Si le vamos a dejar La neta En cuanto pueda En cuanto pueda Le voy a meter unos Fox Y aquella billete Ahorita no hay No muy ruina la cosa Pues raza Aquí estamos ya sobre la calle Que nos Agarró el bambuleo De la muerte Como pudieron ver Hace rato Cómo se movían las llantas Pues se supone que ahora Ya que le pusimos los estabilizadores Se ajustó ahí Las barras estabilizadoras También Ya no tiene por qué Van bolear Esta mañana José con las tomas Esta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!